Nuestros hamster deciden nuestro día Los vamos a ir subiendo y vamos a empezar con las pruebas Uy Esto es una muestra de como aquí el bichito La que ha liado pollito A la pata coja Madre mía, madre mía Ay, ay, madre mía Sabe como un potrillo de boca Otra vez ¡Buenos días Carameluchis! ¿Qué pasa preciosuras? ¿Cómo lleváis el día? ¿Eh? ¡Eh! Esperamos que muy bien Y nosotros aquí estamos En un vídeo nuevo Y hoy os traemos un vídeo súper chulo Y es que, ¿qué vamos a hacer hoy? Decirnos que dirán nuestro día ¡Exacto! Nuestros hamster deciden nuestro día O sea que va a ser un vídeo súper divertido En el que pues Ratata, Timmy Tiger Bacon y Salchicha Y Toffee Elegirán nuestro día ¿Os acordáis del Pulpopol? En el mundial Que decía ¿Quién iba a ganar? Pues más o menos Pero con hamster Así que bueno Vamos a apuntar notitas Y vamos a ir subiendo Hamster por hamster Para que no haya problemas ¿Eh? Y vamos a ver Que se nos va ocurriendo Así que ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Que vámonos! Así o 24 horas Con las líneas De como de la De camuflaje ¿No? ¿Eso? Van a ser dos opciones ¿No? Eso ha dicho duro De camuflaje Sí, pero tú has dicho de payaso Hay que hacer otra cosa Camuflaje O payaso O payaso O payaso O payaso Payaso Venga Otra cosa que podemos hacer Es comida elaborada Para comer Comida elaborada O comida rápida ¿Vale? ¡Fast food! ¡Oh! 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 Comida china Comida china Comida china Comida china Comida china Rápida Por favor Comida rápida ¿Qué más? ¿Qué más? Se nos puede ocurrir Bueno carameluchis Vamos a ir un poquito A la... Sobre la marcha ¿Vale? Entonces la primera prueba Va a ser Como habéis visto Si nos maquillamos De camuflaje O nos pintamos La boca de payaso Así que vamos a coger ya Los hámsters Los vamos a ir subiendo Y vamos a empezar Con las pruebas Y vosotros Iréis viendo Qué pruebas Se nos ha ocurrido Para hacer Durante el vídeo Así que ¡Vámonos! Bueno Papilucci está preparando Aquí Ya Los ganchos Para que vayan A un lado o a otro A ver Porque vamos a poner Este sapio Y luego voy a poner Zanahoria Y a ver Cuáles son los gustos De cada hámster Porque ellos huelen Me ha bloqueado El teléfono Bichito Mirad que cool La... Habla Te he comprado Tablas nuevas De una cosa De los proyectos Para el año que viene Es comprar tablas nuevas Bueno ya estamos poniendo Aquí las pruebas Aquí será La lechuga La cara de payaso O de camuflaje Tenemos aquí a Bacon Es el primero Tan 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 Mira mira Está además Con las manitas Ileina Está preparándose Para la acción Espérate William Cariño Que es que le vamos a poner ahí Venga Y él tiene que elegir Venga claro Venga Papi Siéntate ahí Tú al lado Exacto Exacto Bueno Nuestro primer participante Bacon Viene desde la habitación Mandelaya Y se decidirá Entre el camuflaje O el payaso Vamos Bacon Un poquito de energía Venga Venga Bacon Que no tenemos todo el día Vamos a poner este círculo Porque Bacon está un poquito Dispersado Venga Vamos Bacon Uy Ha cogido el payaso Claramente O sea Se ha mordido Además ha mordido La etiqueta de payaso O sea Bueno pues Preparad esas caras Porque Bacon ha elegido Payaso Y aquí está La prueba Que ha mordido ahí En la esquinita Del papelito Que sinvergüenza Bueno Bacon Gracias por tu colaboración Y ahora vamos a por tu hermana Venga A por tu madre Ah por tu madre Venga Vamos a por tu madre Uy William quiere mucho a Bacon Verde hijo William que va a atraer a Tofi Sí bueno pues Que William se quede con Bacon Mientras Bueno pues como Bacon ha querido Hay que pintarse de payasito Yuhuu Vamos a ver Todo esto Todo esto Todo esto Mírame A ver espérate Que te tengo que pintar Un poquito por fuera También Espérate Es que no parar de moverte Cabezón Pero quédate quieto Esto es trabajo fino Pero tú no mueves Tú no levantes la cara Tú no te muevas Sí se porta Es complicado como tiene una boca tan chiquitita El payaso William El payaso justiciero Y ahora Y ahora Te hago un circulito aquí ¿Ya? Sí Ah no quiere ni hablar A ver a ver que se vea Vamos a ver como ha quedado ¿Qué guapo? ¿Te gusta? ¿Eh? A ver a la ya que se quiere pintar ella sola Make up Primero Los labios Normal Mami tienes un payaso detrás tuya Mira 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 A ver a ella se pinta bien ¿Sabes? Se pinta bien los labios Y después Una guapa está con cara de payaso ¿Has visto que William ya no? ¿Qué hace un tenedor ahí? Ahora parece más el Joker Mira como tiene la manga Sí A ver Ya estoy yo que me faltaban tenedores Ojo Ahora está valévolo Ah Ahora ha puesto la pisa del Joker Ahora está el Joker total Shhh Pero quiero verla como se pinta Quillo Deja a tu hermana Me estáis moviendo y me estoy saliendo Es que Es que es mortal ¿Cómo te vas a quedar ¿Cómo te vas a quedar igualado si estabas así? Ok ¡Hala! ¡Qué guapa! Los payasos Justicieros Willy Como yo me he pintado la nariz Él también quería Y no me he pintado la nariz Como si fuéramos Oh no, mira ¿Cómo hemos hecho con la nariz? Así ¡Mierda! Como me habéis puesto la brocha redondita No hay manera de cojóderla Esa ha sido Frank que me ha puesto ahí Cuando estaba haciendo la nariz redondito Redondito Claro, me habéis puesto el puñetero pintalabio Re hondo, re hondo ¿Qué? ¿Cómo? Está peor que la carretera de... A ver, ¿cómo has quedado? ¡Sí! Elaya dice que parece que me ha pintado un niño de tres años Bueno, es que es difícil Con la brocha de más redonde es complicado, ¿eh? Se me ha metado por la nariz y eso Y me he echado así como un poco de... Para camuflar ¡Chiii! Bueno, nos hemos tenido que quitar el maquillaje Porque mirad esto Esto es una muestra de cómo aquí el bichito había liado todo Las paredes Todo Habías pintado ¡Sí! ¡Bien! ¿La que has liado, pollito? ¿La que has liado? No, yo no la he liado No, ¿quién la ha liado? La tata Estaba claro que iba a decir la tata No ha sido la tata ¿Por qué mientes? Te va a crecer la nariz como a Pinocho Mira, ya está creciendo Voy a mirarme Yo tengo la nariz como a Pinocho Pero no de mentir Mira, entre otras cosas A ver, venga, mírate Es pequeña ¿Es pequeña? ¿Y la mía cómo es? Grande ¿Así? ¿Tan grande mi nariz? Y a mucha honra Sabiduría Y tenemos a Tofi La mamá de dragones Que diga, la mamá de hamsters Es nuestra siguiente participante Creo que a Laya le da un poquito de miedo No, mira Mira mi niña Y ella tiene que elegir Si vamos a ver una película O vamos a jugar a un juego de mesa Así que cuando quieras Venga, échala en el ring Conla ahí A ver qué hace ¡Ay, ay, ay! ¡Está ido rápido! ¡Un juego de mesa! ¡Bien! A tiro hecho, además A tiro hecho ha ido Oye, ¿te ha gustado o no? El apio Estamos viendo que las preferencias de bacon y de toffee son Es el apio Sí, sí Bueno, bacon puede ser el papel El papel El papel, bacon, papel, sí Totalmente ¡Ay, qué bonita es! Está bonita, ¿eh? A ver, ven aquí No me muerdas, ¿eh? Uy, uy, uy Es que esta está un poquito Esta es un poquito más a salvajar No me muerdas, ¿eh? No muerde ya No, que no No muerde, dice Por si acaso No nos fiamos Porque esta es tan grande Que te pega unos bocados Es que es enorme, ¿eh? Sí Uy, 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 uy Además te agarra de repente ahí plum Y te da el bocadito ahí Qué grande y qué bonita Tiene el pelo precioso, ¿eh? Es preciosa Bueno, para los que no conozcáis A toffee Ella es la madre De todas las crías O sea, si venís nuevos a este vídeo Os dejamos en la cajita de información El vídeo en el que Traemos La salaboria Toffee es la madre Trajimos a Toffee Sin saber embarazada No lo sabíamos Si estaba embarazada Y tuvo cuatro crías Que nos hemos quedado Bueno, pues Entonces vamos a ponernos A jugar Un juego de mesa Gracias, Toffee Bueno, pues Entonces toca Jugar Un juego de mesa Yo todavía tengo marcada La cara un poco Hasta que después Nos desmaquillemos bien Me he quedado ahí Entre pinto y balde doro Bueno, pues vamos a jugar A el tragabolas Pues como ha salido El juego En familia Pues vamos a hacer Una sesión de juego En familia ¡Yay! Tenemos que decir Que es muy tramposillo A este juego Porque siempre se quiere ganar La bola amarilla La bola amarilla Y si no se la gana Se la quita El que se la haya comido Pero bueno Mejor jugar que ver una peli Más ratito así en familia Así que bueno Vamos a jugar un ratito En familia ¡Yay! 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 Muy bien Es que es muy tramposo No, falta solo la amarilla Falta una roja y una amarilla Por eso Pero tu brazo tiene una ¿Verdad? Esconde la amarilla Y dice para que no se la quitemos ¡Qué bicho es! Mira, está por aquí Nada para allá ¡Utú, tú! ¡Utú, tú! ¡Ahí está la bola! ¡Ah! ¿Te lo has llevado? ¿Yo? Que si yo no me he movido ¿Te lo has comido? Sí, me lo he comido yo ¿De dónde está la bola? ¡A la cara! Venga, ¿quieres que aparezca aquí otra vez? A ver, mira Yo te voy a hacer Yo te voy a hacer Vale, la vez que Está aquí, está Vale, está aquí, está aquí, ¿no? Está aquí, está aquí Sigue aquí, sigue aquí Está aquí, está aquí Está aquí Abre Mira ¿Dónde está? ¡Ahorita, está! ¿Dónde está? De aquí, de aquí Bueno, la siguiente prueba Ya está el apio un poquito churruscadito Ah, de tantas horas Ahí La siguiente prueba es Elaya hace la merienda O Willy hace la merienda William, ¿vas a hacer tú la merienda? De momento va ganando el apio, ¿eh? Sí, sí, totalmente Por goleada No sé, puede ser por el olor Que huele más Puede ser No sabemos Vamos a comprobar ahora Y bueno, bueno, bueno Tenemos aquí al siguiente campeón ¡A mi bebesita! ¡Timmy Tiger! Y es la hámster de Elaya Cada uno tenemos uno Yo es Bacon Y ellos tienen a las hembras Sí, Willy tiene a salchicha Yo tengo a ratata Y Elaya tiene a Timmy Tiger Después al final del vídeo Se enseñan a todos Sí, exactamente A ver, esta campeona Que veis aquí Tiene que elegir Si Elaya hace la merienda hoy O Willy hace la merienda Que yo más o menos ya sé Que elegiría a él para merendar Pero bueno Vamos a ver Vamos a dejar que el futuro decida Venga A ver Timmy, ¿preparado? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, Timmy Tiger! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Claramente Willy hace la merienda También le gusta el papel Ay, que viene ahora por la merienda Pero si se compra zanahoria Preferencia No, porque ha cogido el papel Claramente Ha elegido Timmy ha elegido Oye, mira, mira Que tira la barricada Que tira la barricada, señora Esta está gordita también, ¿eh? Están bien comidos todos, ¿eh? Sí, sí, están bien alimentados Ahora, ahora Veréis Bueno, rata Ay, que se escapa Ella es muy buena, ¿eh? Yo creo que es la más Bueno, Bacon es el más bueno Bacon no muerde nada Esta alguna vez Pega algún bocadito A mí nunca me ha mordido A mí es que no me muerde ninguna A mí solo me ha mordido Tofi Pero Tofi es normal Ha estado embarazada y eso A William si la ha mordido ¿Por qué? No muere nada Es un bicho Además que ya no les tiene nada de miedo ¿Verdad, William? A ver, ¿qué eres? ¿Un niño? Estaba diciendo que es un niño súper grande Por eso va a hacer la merienda ¡Guau! ¡La hermana ya no llega! ¡Madre mía! ¡Qué grande, chaval! Eres enorme Entonces, ¿por eso vas a hacer la merienda? La merienda, sí Vale ¿Y quién te va a ayudar? ¿Quién quieres que te ayude? Yo ¿Quién quieres que te ayude a hacer la merienda? ¿La tata te va a ayudar? ¿La tata te va a ayudar a hacer la merienda? ¡Ahhh! Bueno, pues ¿con qué nos vais a deleitar? Ustedes tienes que decir que nosotros vamos a... ¡Oh, madre mía! Eso ni de palo, vaya Ni de palo ¿No confiamos en ella? ¡No! ¡No! ¿Sabes? Por favor, ¿eh? ¿Y le dejamos aquí los caramelos chisquedos, Michili? ¡No, no, 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 no! ¡Me ha río, vea! No es nada peligroso, ¿eh? Solo dos cosas que tenemos que coger Y están aquí ¿Por qué está tu mano subida ahí? No sé Bueno, venga, vale Pues, venga Venga, una sorpresa Venga, una sorpresa, vale Coge una silla y ven Meteos, por favor, en el cuarto de edición Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver la merienda que he preparado! A ver qué merienda han preparado los niños ¡Tarán! ¡Qué sorpresa! ¡Nos podíamos imaginar! ¡Guau! ¡Qué elaborado, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me ha sorprendido muchísimo! ¡Sí, mogollón! Digo que ya sé galletas, pero no sabía cómo La intención es lo que cuenta Lo he cortado en triangulitos, como en los cumpleaños ¡Muchas gracias! Y la siguiente participante es... ¡Ratata! ¡Ratata! Es mi pequeña... Mi pequeña gran hámster Sí, porque está muy grande Es súper curioso que la madre es de pelo fino Y sin embargo, Ratata y Bacon han heredado este pelo así como a lo afro ¿Eh? El del padre Sí, no sabemos cómo es el padre Uy, que tiene aquí una pelotita de... Es que estos pelos se le pegan cosas Pero es súper bonita, Ratata Lo que pasa es que esta es la comilona de la familia Si te das cuenta, tiene aquí en el carrillo ya un montón de cosas No, ayer le he comido y estaban todos ahí Y se van todos y... Y Ratata seguía comiendo Ratata es súper ansiosa, vamos Es que es mortal ¿Verdad, Ratata? Que te gusta mucho comer ¡Qué bonita! ¡Eres una comilona! Bueno, a ver, Ratata va a elegir si estamos una hora marcha atrás O una hora... Está lo cartel es al revés, espérate Una hora andando hacia atrás O una hora andando a la pata coja ¡Bueno! Pues venga ¡Bueno! Yo creo que ahí está claro, ¿no? Así que vamos a estar una hora andando a la pata coja ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ratata, tía! ¡Ay, pero es que todos cogen hasta el cartel! Luego a la siguiente vamos a poner al revés Claro Porque vamos ¡Hola, Ratatita! ¡Ay, qué bonita eres! Es que eres una gordita, guapa ¡Eres una gordita, guapa! ¡Ay! Mira, mira qué pelos Pega unos saltos Sí, está santa, ¿eh? ¡Ay, qué bonita, eh! Déjala, déjala, cariño Mira, mira qué bonita La cara que bonita Es que mira, le quiere besar todo el rato A tu mojaste Es rápida, ¿eh? Yo soy la única que la puede coger rápido Ella todo lo puede coger rápido A ella no le muerde ¡Sí, verdad, es verdad! ¡Sí, me muerde! ¡Uh, fuera, fuera, fuera! Mira amiga, Fran, el otro día está me dedicando a cogerlo Y luego voy y lo cojo ya el segundo ¡Ay, qué bonito! A ver, William, cómo saltas Venga, una Mira para arriba fuerte Una, dos, ahí ¡Olé, olé! ¡Oh, oh, oh! Y ahora, chicos A partir de este momento A la pata coja ¡Y ahí hay que estar a la pata coja, Fran! ¡A la pata coja! ¡A la pata coja! Mira, nosotros estamos ya A la pata coja, Fran Tu pata coja Que no te veas No es justo ¿No es justo? ¡Uy, uy, que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caiga! ¡El equilibrio! ¡Ah! ¡Fran! ¡Fran! ¡A la pata coja! ¡A la pata coja! ¡A la pata coja! ¡Bombo! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi pelo! ¡Ah! ¡De verdad! Seguimos a la pata coja, ¿eh? ¡Ay! ¡A la pata coja! ¡Que no veo! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Ay! ¡De verdad que vamos! ¡Vaya cuadro! Bueno, pues a partir de ahora Una horita la pata coja A ver, Mami Lucha ha entrado al baño Willy ¡A la pata coja, tío! A ver si cuando salga del baño sale a la pata coja o no A ver, a ver, a ver ¡Ay, ay! ¡Madre mía! ¡Sale como un potrillo de boca! ¡A la pata coja! ¿Qué es esto? ¡Un juego! ¡Eh, eh, eh! ¡¿Saltamos también?! ¡Saltamos! ¡Verdad! ¡A ver! Te queríamos saber si hacías trampa o no Si salías saltando del baño o no ¡No! Aquí los traposos sois vosotros ¡Ah! ¡Siempre ríe! ¡Siga la pata! ¡Siga la pata! ¡Vale, siga la pata! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Que soy mortal! ¡Vaya! ¡Me vas a comprar! ¡Madre mía! ¡De verdad! Pero una cosa que nadie ha dicho Que en una hora no podamos estar Toda la hora sentados Por eso yo me he sentado otra vez O sea, yo me siento y me levanto Y anda la pata coja Pero... Tengo una idea ¡Vale! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el control! ¡Mira el control! ¡Pero a ver a qué tal el gato se va a pegar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué velocidad! Tenemos que hacer un recorrido Tenemos que ir del árbol de Navidad Por aquí Dar una vuelta al muro ¡No! Y dar una vuelta a la mesa Y llegar a la otra ¡Miréis! El que hagan ese menos tiempo gana Venga, empiezas tú ¡Aaah! Empiezo yo, pero tener el timer Sí, 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 sí No vamos a hacerlo nosotros ¿Sí lo vais a hacer? Mira, yo llevo el tiempo, así que Y el tiempo comienza ya Mira, pava, mira, pava ¡Eh! ¡Eh! ¡Que haces trampa! ¡Eh! ¡Que haces trampa! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que te pesa el mojino! ¡Te pesa el mojín! Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay, que se va a pegar! ¡Uy, que se cayó! ¡Uy, Dios mío! ¡Oye, William, para! ¡Tu hermana no es! Ahora este, ¿dónde va? ¿Qué haces, Francisco? ¡Uy, que quítame en medio! ¡Madre mía! Bueno, pues una horita en el sofá ¡Eh, mamá, te pesa el culo! ¡Es un pano! ¡Es un bombia! ¡Ah, vale! Me estaba quedando Que estaba bajo las patas ¡Es como un perre lleno! ¡No, no, no! ¡Le voy, le voy! ¡Voy! ¡Ay, que va, que va! ¡Venga, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis, nueve, diez! ¡Qué reventadera! ¡Y la última participante es Salchicha! ¡Mira, qué bonita es! Salchicha tiene el pelo súper bonito ¡Esta es de Willy! Sí, esta es la hamster de William, ¿verdad, William? Sí Pues a ver qué decide tu hamster A ver, vamos a ver Espérate, espérate, ponla aquí Vamos a ver A ver, tiene que elegir Si nos duchamos con agua fría o caliente Se acerca el agua fría, ¿eh? ¡Vean! ¡No puede ser! ¡Os he dicho que cambiase una cosa por otra! ¡Madre mía! Que pusieseis aquí la zanahoria Y ahí a ver qué pasaba ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a hacer eso Un segundo A ver si es porque siempre van a ese sitio Sí, 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 venga Venga, espérate Pero ya después de todo Venga, a ver Es que como que le gusta No, pero no ha hecho nada No ha hecho nada No ha hecho nada No ha hecho nada ¿Habrá sido casualidad? ¿No habrá sido casualidad? Ahí son súper cute cuando se limpian No vas a entrar al baño, ¿no? No, para que lo vea Sí, estoy ya congelada Sí, ya estoy congelada ¡Madre mía! Qué nervio Además, he estado haciendo deporte Y ya me he quedado congeladita Y ahora me tengo que meter O sea, he estado haciendo deporte Luego me he parado en el ordenador Y ahora estoy congelada Así que... Bueno, venga Déjame un poco de presión Queremos comprobarlo Bueno, pues que la haya esté conmigo dentro Pero no me presiones Por Dios ¡Madre mía! Sí, me ha parado en el frío ¡Ay! ¡Me he congelado! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo! Eh, eh, esto no está muy frío, ¿eh? ¡Flash! ¡Está congelado! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Tóca la gala! Es que la mano no es la misma ¡Ya, pero no! ¡No está muy fría! ¡No está muy fría! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué fío! ¡Ay ya! ¡Ya está! ¡Ya está al lavo del gato! ¡Ya está al lavo del gato! ¡No más! Bueno, carameluchis Yo he sido la que me he tenido que sacrificar en esta familia Para ducharme con agua fría Y no veáis, ahora mismo estoy Que me voy a morir, me he puesto aquí como el John Nieves Así como, no me falta ponerme la capucha Así me voy a quedar Madre mía, que frío Esperamos que os haya gustado mucho este vlog Casi nos vamos sin cerrar Fran está ahí preparando la comida Los peques están aquí, viendo la show Dale like Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos Y si os gustan estos vídeos Con los hamster y así, nos lo decís en Instagram Que ya sabéis que nos podéis seguir por allí Nos encontráis como familia Caramelucci Bueno, ahí subimos historias todos los días Fotitos y podéis estar al tanto De todo lo que hacemos Y nos decís por ahí si queréis más vídeos de hamster O que otros vídeos os gustaría ver en este canal Creo que ha sido un vídeo muy original y divertido Y bueno, pues como sabemos que os gustan mucho Los hamster, pues ahí están Así que nada Que os queremos mucho Y que nos vemos en el siguiente vídeo Poned la cara que va Que va Adiós I'm writing Christmas postcards Out by the pool It's seven